Si, uno es una especie de máquina de matar y penetrar al día, el otro es un viejo soldado, pero eso lo quita el hecho de que debemos descansar. Cállate niña, si no soportas el ritmo, ¿por qué tuniste el cuerpo originalmente? En primera, no estás en posición para estar de respondón, mientras yo tenga un arma de alto calibre en mano, segundo, no te decía a ti, y tercero, yo solo hacía mi servicio militar. La única razón por la que no te he golpeado es porque este sujeto no deja de cuidarte. No necesito de este tipo para repartirte toda tú. ¡Ya basta ustedes dos! La única razón por la que dejo que me acompañen es porque tú estás en la maldita lista junto a tus seguidores, por alguna razón, y tú porque tienes habilidades sobreviviendo a este planeta de porquería. Así que quiero silencio, porque son tan desechables como la basura que pisamos. Ahora, silencio y caminen. ¿Ves algo útil? No mucho. Sí, un botiquín para tratar heridas, pero ninguna medicina. Peor es nada, pero dudo que dentro pueda haber algo. Una aspirina o algo útil. Sí, estoy diciendo que solo hay lo suficiente para tratar heridas. Es porque ya revisé todo. ¿Creen que pueda haber algo ahí adentro? Los que vivían ahí eran más de rezar que hacer algo realmente. Ah, ¿quién podría saberlo? No creo que por ser devoto significa que no traten a sus enfermos como deberían. Se ve... Tan... Tranquilo. ¿Tú crees? Literalmente está pidiendo salvación en un mundo donde ya vivimos con engendros. Pero supongo que cada quien lo lleva como quiere. Yo digo que lo llevemos con su creador. ¿Por qué contigo siempre es violencia injustificada? Los escucho, hijos míos. Y si quieren medicina, se las daré. Pero requeriré que se larguen lo antes posible. Sus pecaminosos actos son los que nos llevaron a esta ruina. No es más que el castigo que Dios impuso por el apocalipsis. Yo opino que le robemos. Se ve demasiado estúpido para saber que le robaron, ¿no crees? Yo creo que usted sabe algo sobre los símbolos que están esparcidos por toda la ciudad. No sé de qué sellos hablas. Pero si están perdiendo el tiempo, será mejor que se vayan antes de que atraigan a los cazadores. ¿De qué sellos están hablando? Ni idea. Pero lo que sé es que es la primera vez que habla de sellos. ¿Qué tal? De un ser llamado Harrod. Y ni se te ocurra volver a evitar la pregunta. Que desde ayer vengo con ganas de rajar gargantas. No soy alguien que tenga todas las respuestas. Y estás haciendo más de las que podrías soportar. Lárgate y no vuelvas hasta que muestres ser digno de mi vista. Oh, genial. Uno de los que tienen complejo de dios. Será mejor que nos larguemos. Se ve que no nos va a ayudar. En este caso estoy de acuerdo con el anciano. Ese ya es un viejo decrépito. Que el viejo no se dé cuenta. Pero parece que esconde algo. Será mejor que registremos la zona en silencio. Yo diría que revisen en donde él duerme. Yo revisaré por aquí. Creo que buscas algo en específico. ¿Podrías decirnos qué es? No lo entenderías. Yo diría que si empezamos de una, sabremos qué pasa con esa actitud de ese viejo cascarrabias. Bien. Dicho esto, suerte. Dudo que sea peor de lo que aparenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de perra! ¿Qué carajo acaba de suceder? Genial Ahora esta cosa se descalibró ¿Oh? ¿O no? ¡Este bastardo dijo que no sabía nada! Y ahora resulta que tenía uno de estos bajo su mismo techo ¿Ves? Te dije que es una iglesia con un sacerdote decrépito más No creo que alguien tan loco decidiera quedarse justo en casa del enemigo número uno de los demonios ¿Ya revisaste este? Estaba al lado de un libro No había visto eso, dámelo y lo coloco en la pan ¡Ay no! Este maldito llevó esto demasiado lejos Convirtió esta casa de fe y predicación en un bordel para sacerdotes ¡Ay! Yo misma me encargaré de este malnacido ¿Juegas con la comida? Será mejor que ni se te ocurra Lo de antes fue porque pensaba que eras un aliado de la peste ¿Eres un demonio? No soy un demonio Provenimos del inframundo A cazar a los pecadores que han causado desdicha y dolor Con tantos humanos se van a empachar No es como si no pecaran Soy prueba viviente del sufrimiento Orgullo de quienes dicen haberme creado Y que solo soy una herramienta perfecta para servir a la misma muerte Reconozco cuándo los pecados son tuyos Y cuándo son de otros Si buscas al anciano Primero yo quiero darle su merecido Ahora entiendo por qué los sellos aparecieron No son solo por pecados insignificantes Son las marcas de los crímenes contra la propia humanidad Que hacen actos atroces Y eso es lo que quiere Harrow O el demonio negro Se aprovechan de la debilidad humana Solo... ¿Solo qué? Lo hacen porque quieren salir Y somos su pasaje para alimentarlos Puede ser Pero creo que no es todo O que tan siquiera esté bien Sé que normalmente no sigues órdenes de nosotros Y que somos tus rehenes Pero por favor Tienes que darle su merecido a este maldito Lo sé Les dije que se largaran Sabemos lo que hiciste aquí Maldito degenerado Pronto te daremos tu merecido Supimos lo que hacías aquí Y con una red bastante grande De quienes estaban involucrados Todo fue en el nombre del señor Nosotros purificamos sus almas Para que sean recibidos en los brazos del señor Dijiste a no saber nada de sellos Tú eres la voz de nadie Prometiste cuidar a quienes te piden ayuda La razón Por la que no te mato Es porque no depende de mí Ni de ellos dos Depende De ellos No sé si ellos dos son Dignos de ser de tu merienda Pero te pido por favor No les hagas nada Y al sacerdote Haz lo que quieras con él Tienes mi cabeza No Ustedes no son bienvenidos En la casa de Dios Dios no está aquí Esto es una caja vacía Él está en todas las iglesias Su amor no es incondicional Él no nos ama Y no te ama a ti Yo soy un siervo más devoto Hice todo en su nombre Mentiras en la casa de tu Dios Por eso él te abandonó Pero nosotros te amamos ¿Crees que recibió su merecido? Yo creo que merecía más Lo recibirá Pero eso no es asunto nuestro Ahora puedo entender Lo que pasa Mencionaste un horror Y sellos ¿No creerás que son los causantes de todo esto? Hasta ahora es lo único que tenemos Y lo único que sé es sobre el sable Que le enterraron a Walt En la garganta De verdad es una búsqueda de venganza Yo creía que era una extracción o evacuación Y te prometo que saldrán de aquí Pero será entonces que me ayudarán a acabar con esto Luego podremos reparar una nave para que se encuentren con Ojo Blanco ¿Eh? ¿Ojo Blanco? ¿La dichosa nave del director? Enfócate Salazar Si tú y Kansas quieren salir Y seguir viviendo Esa nave es su única forma de Reempezar una nueva vida Ah sí La única forma Es esa Ni siquiera sé dónde empezar Lo que sé es que esto es toda tu nueva vida Noches en rena Lo que aún crea que son Zombies Muerte Desolación Y esas criaturas de ahí adentro Moriremos todos aquí Y te apuesto dos mil créditos A que mueres antes de cumplir tu promesa Bien Lo tomaré entonces De que me van a ayudar Ahora Salazar ¿Dónde fueron tus seguidores? Tendrán que seguirme Que hay criaturas que ubican perfectamente localizaciones y coordenadas No quiero arriesgar lo que podría ser la última de las fortalezas Bien Vamos No ¿Qué tal? ¿Qué tal? No ¿Verdás? ¿Qué tal? Gracias.